En nuestro recorrido por Corea del Sur, no podía faltar visitar los lugares más concurridos por los turistas. Es así como llegamos a conocer la N-Tower o Torre N de Seúl. Ubicada en el centro de Seúl, tiene una altura de 236 metros a partir de la base. Es inmensa. Para llegar, es necesario tomar el teleférico de Namsang, que es toda una experiencia, ya que en el ascenso vas viendo cómo la ciudad se va haciendo chiquita. Luego se toma un ascensor que nos lleva hasta la parte más alta de la torre. Este espacio es el favorito para filmar películas románticas, por su majestuosa vista panorámica de la ciudad. Cuenta con restaurantes, tiendas y lo que decora y a la vez llama mucho la atención son los miles de candados de diversos colores que dejan las parejas de enamorados. Tanto en el edificio como en las calles y plazuelas que son parte de este complejo. Donde también se puede disfrutar de escuchar la música típica y ver a personajes ataviados con la vestimenta tradicional. Es sin duda un hermoso y completo espectáculo visual muy recomendable. ¡Gracias!